Hola, soy Teresa Tamayo Mendoza, soy de Guadalajara, estudio un posgrado en Físico-Química en Harvard University. Actualmente estoy trabajando en Química Cuántica, método de estructura electrónica para predecir reactividad química y entender comportamiento físico y químico. Con papel, computadora, podemos predecir y entender comportamiento físico y químico de materiales. Esto nos sirve para diseñar moléculas con propiedades deseables. Lo que me gusta de trabajar en ciencia es que siempre estás resolviendo un problema diferente. Por ejemplo, cuando era niña me regalaban libros de divulgación científica y lo que me gustó de ellos es que siempre hay un problema diferente que resolver. Este verano voy a impartir un curso con Azucena Morales Vázquez en Jalapa en el curso Espectros Datorum, el laboratorio automático. En este curso vamos a ver cómo generar, cómo interpretar y cómo adquirir información con Python. Si te interesa aprender a programar en Python y aprender a visualizar y analizar datos, este club es para ti. Te esperamos en Clubes de Ciencia 2017.